Música Por eso invitamos a todo aquel que sea objeto de un atraco, de un cobre, de un asalto Se acerca a la Policía Nacional, no de parte, y se entiende que debe acercarse a través de otras autoridades Bueno señores, agárrense y les recomiendo que se agarren fuerte Porque ahora si fue verdad que explotó la bomba en el municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata Todos aquellos que siguen este medio de comunicación, saben perfectamente que recientemente le hemos hecho un video Donde denunciábamos los robos y los atracos que últimamente se encuentran ocurriendo constantemente En este municipio de Sabana Grande de Boyá, pues agárrense y les recomiendo que se agarren fuerte Porque ahora si fue verdad que la bomba acaba de explotar Revelan que el Decrim tiene que ver con esta ola de atracos y robo que últimamente se ha desatado En el pacífico municipio de la provincia de Monte Plata, Sabana Grande de Boyá Quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles Porque las informaciones que en esta oportunidad salen a relucir te van a dejar sin palabras al instante Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0, si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba Le dé me gusta a este video y a que comparta las informaciones El destacado comunicador del municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata Angel Ruiz, director de Zafra Informativa En estas últimas horas acaba de romper su silencio en torno a las olas de atracos y robos a mano armada Que han ocurrido en este municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata Mostrando pruebas cruciales, imputa al Decrim de complicidad de todo lo que está pasando En este municipio de Sabana Grande de Boyá Angel Ruiz, director de Zafra Informativa, presidente del movimiento social Casi abogado de los tribunales de la República Dominicana Hace un momento decidió romper su silencio ante toda la ola delincuencial Que últimamente viene ocurriendo en el municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata Y revela pruebas contundente, donde el Decrim supuestamente es cómplice de toda esa situación irregular Que últimamente está ocurriendo en el municipio de Sabana Grande de Boyá Al hablar de lleno y en términos contundentes de esta situación El destacado comunicador, Angel Ruiz, habló abiertamente de este tema Y estableció que agentes del Decrim están actuando en complicidad a los delincuentes Para que ocurran estos robos en la provincia de Monte Plata Y no solo eso, sino que en medio de sus denuncias También mostró video donde supuestamente se observa Agentes del Decrim recibir dinero Del tema de lo que es el narcotráfico Los puntos de venta de estupefacientes que se encuentran En este municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata En sus denuncias, Angel Ruiz cuestionó De que el director del Decrim que se encontraba en esta demarcación Ha sido removido a otro lugar Donde va a continuar colaborando con los delincuentes Cuando lo que se debería de hacer Es romperle el uniforme de la Policía Nacional Y destituirlo de manera inmediata de las filas de la Policía Nacional Saludos, saludos seguidores de esta plataforma de noticias Zafra Informativa Se sale de control Sabana Grande de Boyá Debido al incremento de los atracos y robos en esta comunidad Recientemente hemos podido contemplar Cómo individuos penetran a este territorio Y sin temor alguno a las autoridades Se atreven a arrebatarle las cosas Ustedes pudieron presenciar en diferentes medios de comunicación Cómo el temor se ha ausentado a las autoridades del orden público Cuando me refiero al temor es porque incluso Esos individuos que realizaron ese atraco a esos mensajeros No se atrevieron incluso ni a ponerse un pasamontaña Ni a taparse la cara con un casco Decidieron hacerlo a plena luz del día Recientemente, eso sucedió en el día de ayer Pero hace 10 días nosotros denunciamos La complicidad de los miembros de la DICRIN Debido al pago Ese famoso pago de los peajes Que se realizan en combinación con los individuos que están delinquiendo No tan solo en Sabana Grande de Boyá Sino en la provincia de Monte Plata Nosotros realizamos Realizamos una denuncia hace 10 días Gracias a Dios Que parece ser que autoridades escucharon Y al teniente ese de la DICRIN Que nosotros habíamos denunciado Ya lo trasladaron Lo trasladaron Pero no para su casa Lo trasladaron para otra comunidad En donde ese señor va a hacer lo mismo Que estaba haciendo aquí Observense y miren eso Y les voy a decir algo Le tengo una comparación y una combinación Y le tengo videos de evidenciales Le tengo pruebas De la complicidad del Departamento de Investigaciones Criminales DICRIN Pero les voy a mostrar esa prueba Luego de que ustedes puedan observar Ese video Ese video Óigame a plena luz del día Son muchas cosas las que se van a decir en este momento Miren Miren eso No tiene un pasamontañas ese señor No tiene un casco Ese señor No le teme a las autoridades del orden público Un individuo que se preste para hacer esas cosas Está dispuesto No tan solo a arrebatarle su pertenencia a cualquier persona Sino a quitarle la vida Es un alma de fuego que tiene en la mano ¿Y dónde están las autoridades policiales? ¿Dónde están? Ahora yo les voy a decir Cámbiame el video ahí Que yo les voy a decir ahora mismo Miren esto Ustedes van a ver Lo que yo había denunciado hace 10 días Ustedes lo van a ver ahora Miren Chequen eso ahí Miren Ustedes saben de quién es ese carro Ese carro Es de la DICRIN Ese carro es conocido Ese carro es Del teniente que yo denuncié Hace 10 días Pero usted sabe lo que está haciendo ese carro Mire, usted conoce ese delivery Ese es un delivery Delivery de sustancias ilícitas Un delivery de lo que transportan las drogas Aquí en Sabana Grande de Boyá Miren bien Usted sabe lo que está haciendo Mire, es Miren Chequen Es realizándole el peaje El famoso peaje Miren Realizando el pago Señores Lo que está pasando aquí en el municipio De Sabana Grande de Boyá Aquí todos sabemos lo que está pasando Pero no todos nos atrevemos A decirlo como debe de ser Ahora andan ahí Chequen bien Ese carro Se llevaron al teniente Ya el dueño del carro Pero sin embargo Su componente El componente de él El componente de travesura De cosas ilícitas Que atentan contra la insignia De la Policía Nacional Todavía sigue aquí en el municipio De Sabana Grande de Boyá Y usted me va a decir a mí Que ahora andan Dos camiones de la Policía Que ahora andan Cuatro huevos de la Policía Llevándose a todo el mundo Una zozobra En Sabana Grande de Boyá Gente inocente Motores Pasolas A todo el mundo Un bulto Eso es lo que se llama bulto Porque aquí todo el mundo Sabe lo que está pasando Aquí se está vendiendo Más droga Que a los supermercados Comida Aquí hay un sinnúmero De estructuras Delictivas Que se están diputando El control Absoluto Del mercado Y eso va a traer Como consecuencia Una guerra Que solo Sabana Grande de Boyá Será el único Perdedor Si las autoridades No se ponen la pila No la de aquí Deben de trasladarlo a todo O cancelarlo Para que no hagan más Daño A ustedes Miembros de la DNCD Que tengo constancia Que llegó un coronel Reciente Nuevo Aquí Si usted no se pone la pila Y me saca la droga De aquí De Sabana Grande de Boyá Nosotros militarmente Vamos a tener problemas Vamos a tener problemas Porque yo no voy a permitir Que donde viven mis hijos Señores aquí está Hay punto de droga Por las escuelas Aquí hay punto de droga Por las iglesias Aquí hay punto de droga Por donde viven los empresarios Y nadie dice nada Nadie se mete Hay una complicidad Esos delincuentes No vienen solo Aquí a Sabana Grande de Boyá Y cuando vienen Se sienten protegidos Señor Pero usted ve Mira como andaba Ese individuo Ese individuo Andaba sin un pasamontañas Andaba sin un casco No le importaba Lo que pudiera pasar Robos Todos los días Atracos Todos los días Y la DICRIN Y la Policía Nacional Y todo el mundo Haciendo bulto Ahí andan Ahí Llévense esos camiones Llévense esa hueva De la policía Aquí todo el mundo Sabe cuáles son Los delincuentes Y Al departamento De Dinter Que es un departamento Que yo no sé Si ustedes sabían Que el trabajo De ese departamento Es hacer Inteligencia No operar Hacer inteligencia Y luego de que Hace la inteligencia Entonces se la pasa A los organismos Correspondientes En ese sentido A la institución De la DICRIN Para que la DICRIN Proceda A usted Comandante De Dinter Que lo queremos Mucho Y lo respetamos Mucho Póngase la pila Que usted sabe Aquí quienes son Los delincuentes Aquí usted sabe Quienes son Los que hacen Y los que no hacen Porque yo les voy a decir La verdad Si a mí me ponen A seleccionar Y hacer una comparación Equitativa O equilibrada Sobre los delincuentes Y la policía nacional Yo te voy a decir A ti la verdad Yo los salvo A los delincuentes Porque los delincuentes No operan Sin el consentimiento De la policía Como tú me vas a decir A mí Que tú estás haciendo Un bulto Que tú estás Agarrando gente Inocente Porque hubo Un atraco ayer Más sin embargo Usted sigue cobrando Su cuarto Usted sigue cobrando Su peaje Vamos a ponernos la pila Si ustedes no me quieren Seguir oyendo la boca Porque cuando yo me pongo Ustedes saben Cómo que me pongo Y ya me puse Esa gente De la DNCD Van a tener problemas Si lo tenemos Que declararnos gratos Instituciones Óyeme Comandancia viene Comandancia se van Comandancia viene Comandancia se van Coño Pero vamos a hacer algo Porque ustedes son El organismo Que están Para paralizar Ese tipo de vainas Ustedes saben Por qué está viniendo Todo esto Es por la disputa Absoluta De un control Del mercado Entonces Lo que están en eso Traen tigres Y vienen tigres Y vienen tigres De allá Y de todos los lados Porque no son de aquí Pero ¿Quiénes lo traen? Lo de aquí Y con el apoyo De quien cuentan? Con el apoyo De la institución Del orden público Así que yo Usted comandante Coronel Que llegó recientemente De la DNCD Si usted no me quiere Escuchar a mí Póngase la pila Porque aquí en Sabana Grande De Boyá No queremos drogas Gracias por sintonizar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!